El diagnóstico me lo dieron en la clínica, me lo dieron una noche. Ella me dijo que las posibilidades mías eran muy pocas, que el cambio iba a ser rotundo en mi vida si era que pasaba la prueba. La muerte de mi esposo fue uno de los momentos más difíciles en mi vida. La partida de él me dejó mis dos hijos, una niña de 5 años, un bebé de 9 meses, pero a pesar de todo esto, eso no fue un impedimento para yo seguir adelante. Lo más difícil de ser madre de tres niñas es no poderle dedicar el tiempo, porque salgo muy temprano de mi casa y regreso en la noche. Lo que le dedico son 3 horas diarias y los fines de semana que no están conmigo, están con el papá. Salí al hospital, empecé las quimios, fueron 18 fases de quimio y 98 radioterapias, pero aquí estoy, o sea, yo lo único que puedo decir es que es como te tomen las cosas, todo está acá. Me di cuenta que no era convencional a los 5 años, cuando quise entrar a estudiar al mismo colegio que mis hermanos que es muy reconocida en Colombia y que hace programas sociales, paradójicamente me dijo que no podía entrar porque tenía una discapacidad y que mis hermanos que tenían la misma edad que yo no podían encargarse de mí y que por eso no me podían recibir. Conoce las historias de las mujeres imparables, este viernes 8 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Conéctate a través de las redes sociales de la Unidad Solidaria. Unidad Solidaria, con las mujeres imparables.